Ok, vamos a ver cómo es la conciencia ambiental de la gente, pero claro, no he explicado lo que es la conciencia ambiental, vamos a ir poco a poco. El cual he puesto unos contenedores de reciclaje tampoco es a la fe. Ya veremos cómo mucha gente identifica la conciencia ambiental con reciclaje. Nosotros vamos a ver si es suficiente o hay que pedir más a nuestra conciencia ambiental. De una parte, y no voy a poner mucho por lo que pongo ahí, intentaré explicarlo más fácilmente. La conciencia ambiental, para decir que tiene cuatro partes, igual que el ejemplo de dirección de la mesa. Quien tenga conciencia ambiental, lo primero que tiene que tener son una creencia de determinada sobre el medio ambiente, lo que es decir, unos valores ambientales, una preocupación por el medio ambiente. Eso es lo primero. Lo segundo, tendremos que tener algo de información sobre el medio ambiente. Si le decimos que lo de lo que dice ambiental es que algo de información te no te maneja. Segunda parte, es que me lo ponen aquí. Tercera parte, tenemos que tener una actitud positiva, tal que expuesto a mejorar la situación de nuestro medio ambiente. O sea, es la tercera. Pero ahora, por muchas ideas buenas que tenga sobre el medio ambiente, por mucho que sepa sobre el medio ambiente, y por muy dispuesto que esté a actuar en favor del medio ambiente, si no tengo comportamiento, se me queda poja a la mesa. Entonces, nuestro reto es medir estas cuatro dimensiones de la conciencia ambiental, cuatro patas de una mesa, con preguntas en un cuestionario. Entonces, la primera pregunta que le hacemos al cuestionario, y vamos a los resultados, para saber si la gente está más o menos preocupada con el medio ambiente, es que, antes de decirle que el cuestionario va sobre temas ambientales, le ha preguntado, ¿cuál considera usted que es el problema más importante que tiene hoy Andalucía? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Cuál ha dicho la gente? ¿El 99,6? ¿El que ha dicho que llegan quién? Bueno, entonces, vamos a cortar un poco la mano. Y el segundo. ¿Por qué consecuencia? La delincuencia. No sé, decirme ahí cosas... Bueno, pues, de todo lo que nos está diciendo, lo hemos ido metiendo en cajones, ¿no? La segunda ciudadana, ha sido el segundo, ¿eh? Que a la hora de ver conciencia ya emitían. El medio ambiente no se ha metido en el tercer lugar. ¿Qué ha omitido en el cajón del medio ambiente? Porque si tenemos 3.000 personas, han dicho que las cosas son distintas, ¿no? Pues, bueno, el 12% han dicho cosas como... ¿Qué ha problemado? No sé, venga, vamos a que no ha metido el trato. ¿Qué pensáis que la gente ha identificado como problema de medio ambiente? Sin decirle yo nada, ¿eh? No he estudiado yo nada. La contaminación. La contaminación. El cambio climático. Que no sabemos reciclar bien, no sabemos reciclar bien. Lo que más es lo que más se mete en ese camón. El ruido. El ruido y la sensibilidad de las calles. Es lo que la gente más identifica como problema... Bueno. Ahora, aquí les preguntaba. Dicen, ¿cómo creen ustedes que es la situación del medio ambiente en su pueblo? O donde usted vive. Bueno. El 41% dice que es buena o muy buena. El 33% que es regular. El 22% que es mala o muy mala. Otra pregunta. Y en Andalucía, ¿cómo es el medio ambiente? Vamos a ver igual. Chao, pocó. Ahí nos dicen que es buena o muy buena. Unos poquitos menos. Bueno. Bueno, muy buena o muy buena. Regular. Y un 20% que va a lo que más raro. ¿Y si le preguntamos a uno? ¿Y el medio ambiente en el mundo cómo está? Pasado. Pasado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente pensamos que el medio ambiente en nuestro pueblo está mejor que el medio ambiente en el mundo? No, por la noticia, pero el idioma, ¿no? ¿Qué? La noticia. La noticia. ¿Por qué se ve de la contaminación del agua, de...? Es muy curioso porque me gusta mi presentante gráfico así, lo ten a dar junto. Porque esto sale todos los años. Siempre, siempre, siempre la gente va a ver mejor. Pero el medio ambiente en el mundo que tenemos que tener su casa. Porque los nuevos estudiantes no lo ven ni lo ven menos que el otro lado. ¿Seguramente? De hecho, los psicólogos, que siempre le ponen nombre a todas las cosas, han dicho que esto es hipermetropía ambiental. O sea, ver peor de más cerca y mejor de más lejos, ¿no? Cuanto más acero que estamos, peor menos nos tenemos. Y cuanto más nos alejamos, bueno.